Bienvenidos a su canal favorito, apaga la luz, escucha, ves del terror y el misterio, por eso, quédate con nosotros. La maldición del cenote es así. El estado de Yucatán se caracteriza por poseer múltiples cenotes, el cual es un enorme agujero lleno de agua, atractivo natural de esta zona de México, pero también hay muchas historias que circulan alrededor de los cenotes. Entonces, estás por descubrir la maldición del cenote Sassi. Nos trasladamos a Valladolid, una de las ciudades más importantes de Yucatán, después de Mérida. Sassi era el nombre de la ciudad maya sobre la cual en 1543 se fundó la ciudad de Valladolid. Sassi significa Gavilán Blanco. Los cenotes eran lugares sagrados en donde los mayas practicaban todo tipo de rituales y ceremonias. La vía de los mayas giraba mucho en los cenotes sagrados, ya que ellos ubicaron sus templos a orillas de estos lugares misteriosos para otorgarles todo tipo de ofrendas a cambio del elemento vital, el agua. En ese poblado existían dos familias de poderío económico, los Cocón y los Cúpules, familias de respeto y de gran influencia entre la gente, dueños de grandes hectáreas de tierras y ganado. Por lo tanto, su poder era enorme. Pero estas dos familias no tenían una relación. El deseo de poseer más poder los llevaba a rivalidad en un sinnúmero de ocasiones. Como en muchos pueblos de esa región habitan brujos o curanderos, el Sassi no era la excepción. Del lado de los Cocón comandaba una bruja muy poderosa, la apariencia agradable y serena. Pero llegada noche comenzaba a realizar sus trabajos, sea de magia blanca o negra. La noble apariencia de la anciana cambiaba. Su cabello comenzaba. Su cabello comenzaba a encrisparse. Los ojos destellaban yalas de ruido. Sus dientes carecían y tomaban forma afilada, como si fueran navajas. Sus uñas carecían, tomando la apariencia de pequeñas sierras. Su andar era pausar. Pero si algo llamaba la atención, aceleraba a una velocidad que no correspondía con su edad. La bruja era abuela de una muchacha llamada Sassnité o Flor Blanca, la cual era la más hermosa de la población. De tez morena, cabello largo, negro, alecre y muy risoña. La joven acostumbraba salir a recolectar flores para adornar su cuarto. Por las altas temperaturas de la región, ella aprovechaba para darse un baño en el cenote Sassi, puesto que la familia vivía muy cerca del Ojo de Agua. En la otra familia, conocida como los cupules, existía un joven, conocido como el príncipe Hulk King. El muchacho salía a recorrer sus tierras desde horas tempranas. Apasionado de cuidar la naturaleza, se encargaba de cuidar los animales de sus tierras. Los animales que se encontrara heridos o perdidos. Él los ayudaba a sanar sus heridas e inclusive los adoptaba. Un día, en sus recorridos, se encontró a un perro perdido, hambriento y sediento. Inmediatamente se dispuso a ayudarlo. Le dio pedazos de pollo que tenía en su mochila, pero ya no tenía agua. En su desesperación de ayudar al perro, se acordó que había un cenote cerca de donde estaba. Sin embargo, él sabía de la mala relación de su familia con la familia dueña del cenote. Al ver al animalito muriendo de sed, se armó de valor y entró al cenote. El perro comenzaba a sentirse mejor a la vez que saciaba su sed. Cuando de pronto, el príncipe Hulkin observa a una bella joven bañándose en las aguas frescas del cenote. Con una voz nerviosa, le dijo. Hola, espero no te moleste mi presencia aquí. Pero este animalito que me encontré estaba vagando en mis tierras y moría de sed. Me dispuso a entrar aquí y darle agua. Espero no te moleste. Ambos jóvenes sabían que sus familias no tenían una buena relación. Inclusive, se odiaban a muerte. A pesar de esto, la joven no se molestó. Inclusive, lo invitó a que cuando quisiera, podía hacer uso del cenote. Cuando se encontrara algún animal como el perro que tenía. El joven príncipe, feliz de salvar al perro y sobre todo de conocer a la muchacha, se retira entusiasmado hacia su casa. Pasaron los días y el príncipe Hulkin acudía con el perro al cenote a la misma hora para encontrarse con la chica. Con el paso del tiempo, estos dos jóvenes se amaron. La rivalidad entre sus familias los orillaba a verse a escondidas. Pero todo cambió cuando el padre del príncipe, quien era el cacique que gobernaba el pueblo, se enteró. Y sin dudarlo, envió a Hulkin a otro pueblo a casarse con otra joven, el cual ya había pactado un casamiento con la princesa de ese lugar. Sagnitte se sentía triste y desolada al darse que su amado príncipe había partido. Ella perdió su alegría que la caracterizaba, y aquel brillo en sus ojos que no se veía más. Esto hizo entristecer y enojar mucho a su abuela, la gran curandera y hechicera del pueblo, quien además era la jefa de la familia de los Cocón, una anciana fuerte e influyente. Por lo que orilló su abuela, la bruja, a realizar todo tipo de rituales para que Hulkin regresara. Pero fue en vano. Una noche anterior a la boa de Hulkin, Sagnitte se arroja al cenote con una piedra adaptada a su cabello y muere ahogada. En el momento de la muerte de la joven, Hulkin sintió un dolor en el pecho que lo obligó a volver hasta así. Pero ya era muy tarde. La joven había muerto. La bruja, presa de cólera, al ver que caía la noche, fue en busca del joven. Ella sabía que él se encontraba en el cenote. En eso, hace su aparición, comenzando su escalofriante transformación. Con esos ojos de llamas de fuego, observa a Hulkin. Él, por más que intenta no lograr mover un solo músculo de su cuerpo, preso de un hechizo de la bruja, ella le ordena, se tira el cenote. Él comienza a caminar hacia la orilla del cenote, sin poder hacer nada para evitar su paso. Se cae y muere ahogado. La hechicera, al notar este acto, dijo. Te he cumplido, Sajnicté. Te he traído otra vez a tu amor. De forma simultánea, que arrojaba una maldición al cenote, el cual cobraría la vida a algún joven para honrar el cariño de Sajnicté y Hulkin. En la actualidad, se puede hallar el cenote Zafi como un lugar turístico. Pero la historia sigue viva en Valladolid. Todos los años, cuando el manto verde del agua se torna un tonocuro, se ahoga una persona, cumpliéndose, de esta forma, la mansión de la hechicera. Todos los cuerpos aparecen precisamente a los tres días. Los únicos que jamás salieron fueron los cuerpos de Hulkin y Sajnicté. Sus almas permanecen unidas en el fondo del cenote. Esperamos que esa leyenda haya sido de su agrado. Les invitamos a suscribirse al canal y comentar el video. ¡Hasta la próxima!